Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de cariques diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se termina De tu sedienta de cariño simple de vida Y al saber dar amor De volar siempre buscando la fantasía Que digo en mí ocupar una perdida Estoy cansada de ser que dos mentiras Buscar tu gran amor Oh 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 ¡Olé! 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 Dame tu mano sin temor de arreglarte Si me entregas yo nunca te serían muerte Dame las cosas que nunca subieron darme Daré mi amor Y muera siempre buscando la fantasía De mi buen niño como paloma perdía Estoy cansada de secretos y mentiras Busca mi gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día De dar mis sueños mientras quedó en meditología Te arme siempre con la mirada encendida Por el que miro en tu amor ¡Gracias!